El proceso de elección para la nueva dirigencia nacional del PRI se abrirá a la militancia, Ivonne Ortega Pacheco y Ulises Ruiz Ortiz solicitaron a Alejandro Moreno Cárdenas que pida licencia al cargo si es que quiere competir en la justa electoral del tricolor pero sobre todo que deje de usar los recursos del gobierno de Campeche. Para promoverse, Ortega Pacheco aseveró que Moreno Cárdenas tiene que separarse del cargo de gobernador y tendría que explicar lo que ha venido haciendo en los últimos días a los campechanos, pero sí tiene que separarse del cargo en el momento en el que se decida emitir la convocatoria, vamos a construir todos juntos el mejor partido de México, Alejandro Moreno Ruiz. Ortiz sentenció que la unidad también es equidad y no se vale que burdamente, Alejandro Moreno Cárdenas, esté usando los recursos económicos de Campeche para promover su imagen, usando sus convenios con los medios de comunicación para promover su imagen. Entonces, si quiere ser congruente con lo que está diciendo y congruente con un proceso democrático, con condiciones iguales, sin Dados cargados, me parece que ya tiene que pedir licencia. La yucateca y el oaxaqueño demandaron a los gobernadores que jueguen un papel fundamental de cohesión al interior del partido, por lo que no pueden pronunciarse por alguien en particular. Por la otra, los gobernadores tienen un papel fundamental para generar la cohesión en el partido y no se pueden pronunciar. Yo vi que Alejandro Murat se pronunció por Alejandro Moreno, por lo que estamos esperando la licencia del gobernador. De Oaxaca, expresó Ulises Ruiz. ¡Suscríbete al canal!